Sí, hoy justamente hay la oportunidad de transferir los conocimientos que uno ha adquirido a nivel profesional y también en la parte teórica durante los años de experiencia que ha tenido en la formación en la universidad, tanto aquí local como en el exterior, con las facilidades que el gobierno en su debido tiempo nos ha dado. Cada uno de los técnicos de aquí del INEAP que han tenido la gracia o la oportunidad de salirse a preparar en el exterior, ha conseguido obtener conocimientos técnicos que uno lo ha puesto en práctica aquí dentro del país y tiene sus resultados que hoy en día se está dando a conocer al público de aquí dentro de la estación y también tenemos algunas visitas. ¿Puede ser satisfactorio sobre cualquier punto de vista? Seguro que sí, porque la investigación se hace para conseguir resultados que deben ser aplicados en el campo, para conseguir mejorar las condiciones de los cultivos y por ende mejorar las características económicas de sus productores y contribuye a mejoramiento de la parte social de los medios. ¿Ha tenido el suficiente poder de convocatoria en las personas a las cuales se cursó la invitación? Bueno, inicialmente no es abierto esto de aquí, fue un evento donde se invitó a técnicos de las diferentes estaciones experimentales para que inicie la capacitación a nivel de casa, ¿no es cierto? Aunque todos estos resultados que aquí estoy exponiendo se los da a conocer en eventos científicos, en eventos técnicos y la oportunidad que tuvimos cuando nos encontramos en Bombón, también se los dio a conocer la parte de las características físicas de erosión del suelo y la necesidad de mantener a los suelos productivos. Es decir, cuando haya esta aplicación y hay la respuesta favorable de las personas beneficiarias, es grande, obviamente, la felicidad que embarga al técnico, al profesional, al investigador. Lógicamente que es así como en el artístolo, los aplausos de acá que el productor ponga en práctica. Eso es lo ideal, eso es la contribución que nosotros realizamos, que no se quede solamente en papeles y que entre, como se dice, por una oreja y sale por el otro, que quede y asimilen y pongan en práctica a los productores. Bueno, sobre la conferencia de esta mañana, ¿verso en qué temas? Bien, yo la realicé en dos partes. La primera sobre la importancia del suelo y sus características físicas, algo hablamos de las características químicas. Iniciamos ya en la parte de contaminación de suelos, que es el fuerte donde me capacité a nivel de maestría y doctorado, la presencia de metales pesados en los suelos, cuál es el problema que puede causar, no solamente para los cultivos, sino también para la salud de los consumidores de los productos agrícolas. ¿Tiene que estar preparado para pelear contra esa adversidad? Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es, conocemos ya que existen los problemas en el suelo, tenemos que buscar soluciones. Y dentro de esas soluciones es cómo recuperar esos suelos para que sean productivos y produzcan, valga la redundancia, alimentos sanos y que no causen problemas en la salud de los consumidores. Si no cuidamos a la tierra y el suelo, ¿algún día dejarán de producir? Seguro que sí, seguro que sí por diferentes aspectos, por pérdida de las características, condiciones físicas como el suelo mismo, o por deterioración de características químicas como degradación de los suelos, pérdida de la fertilidad, o lo contrario, enriquecimiento también puede provocar problemas. Cualquier elemento que esté en cantidades altas puede ser tóxico y por tanto reduce la productividad de los suelos. Quiere decir que la madre tierra tiene una semejanza a nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, el nivel debe estar de una manera equilibrada, no puede haber ni tanto ni menos tampoco. Así es, tiene que ser ideal y la naturaleza es sabia. Por eso nosotros anteriormente teníamos suelos productivos, donde que la naturaleza se encargaba de reciclar los elementos, nosotros éramos unos cosechadores que obteníamos los bienes de la naturaleza, pero nunca los retribuíamos. Por eso hoy en día tenemos algunas áreas donde que no han sido manejadas bien y por tanto las producciones han bajado bastante. ¿Cómo aprovechar de la nobleza de la madre tierra? No, viviendo en armonía con ella, como les decía anteriormente, tratando de mantener un suelo sustentable, sostenible en el tiempo y reponer todos los elementos que sean necesarios para el desarrollo de los cultivos, todo lo que se extrae con el grano, con los productos, regresarle al campo, ¿no es cierto? Y tratar de manejarlo en la parte ambiental, porque hoy en día nuestros suelos están aspensas a contaminaciones, por la industria misma, industria minera, industria metalúrgica, etcétera, que emanan gases tóxicos a la atmósfera, que se precipitan y donde más caen es al suelo, y pueden provocar problemas de contaminación con elementos no necesarios para las plantas. ¿Qué aspecto de su experiencia, doctor? No, esto es una experiencia muy buena, que bueno, es mi hobby, pues digámosle así, la agricultura, por eso seguí esta linda carrera, que uno se devuelve bien donde que se siente bien, y no solamente la carrera, el lugar donde que trabajo es un lugar adecuado, donde que uno tiene las facilidades para poderse desarrollar. Hay ayuda tanto de parte de los colegas de aquí, de los diferentes departamentos y programas, que en conjunto con ellos hemos logrado armonía y sacar buenos resultados.